La participación de Elvis Rodrigo Vilca Pacori en concurso. Distinguidas autoridades, público presente, mi nombre es Elvis Rodrigo Vilca Pacori. El día de hoy vengo a participar en el primer concurso de ejecución instrumental del pinquillo olampeño con cuatro temas de nuestro querido guapululo olampeño, del cual uno es tema libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡WiFi carnaval! ¡Gracias! Música 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 Música